Lo que necesitamos para poder tramitar la homologación de un vehículo camper para la ITV es muy simple. Lo primordial es contactar con Inaga Homologaciones para asesorarte y realizar la legalización. Al contactar con ellos, lo primero que hará su equipo de técnicos será hacerte unas preguntas para conocer la idea que llevas en mente. Con la documentación que te ha proporcionado Inaga Homologaciones, es importantísimo acudir a la ITV en los próximos días. La homologación del vehículo finaliza cuando se pasa a una inspección de reformas en ITV y tras la anotación en ficha técnica de la furgoneta de todas las modificaciones realizadas en el vehículo. Por lo que si cuando se recibe la documentación la guardas en un cajón o en la guantera, no te servirá de nada. Por tanto, al recibir la documentación, el paso siguiente será pedir cita para ITV para reforma, ya que no vale la habitual ITV periódica. Es muy interesante que antes de pedir cita preguntéis por el plazo de inspección para esa ITV, porque puede ocurrir que esté saturada y te ofrezca un plazo superior al de otra ITV que se encuentre no demasiado lejos. Hay que tener en cuenta que esta ITV de reforma también tiene un coste. Se pagará una tasa que puede oscilar entre los 40 y 90 euros normalmente. Una vez el técnico de la ITV dé el visto bueno tanto a documentación como a la revisión del vehículo, lo siguiente será dejarlo todo debidamente anotado en ficha técnica. Y ahora sí que habrá terminado el proceso de legalización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!